Pero espera, traen un jinete ¿Crees que viene montado aquí también? Sí, sí Él viene como el presidente Obama Sí, sí, él viene Riding with that Ay, lo voy a decir uno, ¿verdad? Sí, es un buen nombre Díaz, mira su pata que tiene ¿Qué es esa pata, hombre? Déjame decir salud, ¿eh? Déjame decir salud, ¿eh? Déjame decir salud, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué pasa con el señor? ¡Suscríbete!